Este verano, disfruta de tu delicioso fiambre en la playa, con pollo o carne, tajada, arroz, guiso, chicharrón o como tú quieras. En Punto Verde te lo llevamos a domicilio, todo envuelto en la tradicional hoja de plátano que le da ese sabor riquísimo y te lo mantiene calentito. Este San Juan es más colombiano que nunca, con tu fiambre latino de Punto Verde, domicilios 950-7853-80.